Así es amigos, muy buenas tardes, aquí me encuentro desde el local donde mando a hacer misa Miren, aquí es donde me hacen las gorras y las camisas, tienen chuladas variedades de gorras, sombreros y todo lo que quieran Miren, aquí entonces se fabrican mis cosas que van a hacer todo el tiempo, ahí pueden al gusto de cada uno, lo que quieran Ya sea en camisas o en gorras El lugar está localizado aquí en el Suami de Panorama City, oh miren, aquí está una ya terminada Y de paso quería saludar al amigo de pesca con el Junior, que me regaló esta gorra, me la encontré por aquí Saludos al amigo Junior, a su esposa, a su niño Y aquí se está fabricando una de las camisas para mi canal Ahí va allá el logo a medias, aquí está el sistema Y aquí tengo al amigo, el dueño del local Caballero Hacks Saludos a usted Ahí mándales algo a la promoción a los amigos A los que quieran hacer sus costume gorras para ir a pescar, aquí con nosotros las pueden hacer Les damos un buen precio, un saludo para todos estos pescadores Un saludo para Pescando para Cenata Ya saben señores, saludos al amigo de pesca con el Junior que pasó por aquí hace un rato Y ahí pueden hacer sus órdenes El lugar se llama Caballero Hacks, si lo quieren buscar en Google o algo O de lo contrario yo puedo brindarles esa información también Fue una introducción diferente Pero así comenzamos hoy Saludos a cada uno Y nos vemos al rato que estemos pescando Caballero Hacks Desde Panorama City, California Así es amigos Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más A este su canal amigo Pescando para Cenar Yo sé que ya se hace varios Un par de meses, casi tres meses que no subo un video Eh, si andamos pescando por ahí pero bueno No todo el tiempo se da la ocasión de grabar Y aquí estamos A ver que sale hoy, miren Voy llegando apenas Ya son como las cinco y media casi No más voy a estar en retina, dos horas tal vez Y Voy a hacer el primer lance Con sardina Voy a estar usando la La sardina esta, la regular La congelada Y A la otra caña le voy a poner La lombricita esta de patas A ver que sale eso Que se den suerte Espero me acompañen en esta aventura Y podamos tener algo Al igual gracias y saludos A todos los que se han mantido en el canal A pesar de que no haya Dejen ya este lance primero A pesar de que no haya Subido un video o algo Gracias por el apoyo que siguen dando Espero lo sigan haciendo Y Vamos a seguir haciendo videos Eso no, ni que Ahorita nos vemos Si sale algo Ahí está señores Ahí traigo de primero día Cierto se siente pequeñón Pero bueno Captura es captura Picerilla A ver como lo A ver si puedo sacarlo Ah Está bonito Mira Aguanta Mira Si lo saco allá Mira Ahí está Mira Por qué Acá Ojalá No se vaya Lo voy a hablar No hay acceso acá Está muy feo Acá miren Chulada Ahí está Ahí está Miren Cercando para cenar Desde casa en el California El primero de la tarde Hace como unos que Ocho minutos que llegué Más o menos Aquí está el primero Y Con una cañita Que me hizo el maestro Ignacio Para el kayak Tiene Chulada De De caña Al rato hablamos de esto Saludos Y nos vemos En la próxima captura Miren Está feo Aquí para andar caminando Se cae Va de una vez a caer El agua Uno Pero ahí seguimos Ahí se pegó El otro Están todos pequeñones Pero bueno Este parece Tardando la pelea Más que el primero Pero igual Miren Está corralón Está más o menos igual No quiero apretar mucho El carrete Porque Acabo de De perder uno Con la otra caña Voy a sacarlo Otra vez allá A ver Que No Lo voy a levantar aquí Aquí Ya Está más bonito Que el primero Ya van mejorando Con la misma caña La de la suerte Como les dije Miren Esta caña Me la hizo El amigo Ignacio Un obsequio Para usar Especialmente Desde el kayak Por eso Es una caña Cortita Cuando voy al mar O cuando vengo A un lago Es primera vez Que la estoy usando El lago Porque esta cortita Tiene como Seis pies y algo Ya me dio Dos capturas Gracias Y saludos Don Ignacio Nos vemos Al rato Por ahí En una pesca Cuídense Ya sabe Se le aprecia Y gracias Por esta cañita Y por las otras Que tengo ya Customizadas Al nombre del canal Pescando para cenar Ahí seguimos Amigos Para la Keila Ya salió Miren Llevamos dos Media hora aquí Estamos una hora más Tal vez Y ojalá Saquemos Unos dos más Ahí seguimos Uno más Miren Señores Casueleros Pero ahí van Pero patrullar Buenos Ya saben Ya saben Señores Puro Bordito Venía agarrado Dos brincos más Y posible Se ha destrabado Come on Si Ni siquiera Lo dejé Que pelear A mucho Vamos Número Tres En menos De una hora Uno más Uno más Miren Nada Ahí está Casueleros Pero ahí están Miren A ver Venga Venga Para acá Venga Andar Correteándose Mucho A usted Lo voy a dejar ir Así es Amigos Miren Ya tengo cuatro Pequeñones Ahí Este igual Ya se puede llevar Pero no Cortesía De la De la casa Una hora De pesca Para la que Ya tenemos Esto lo vamos a dejar Y para atrás Sale otro Si se lo vuelvo a agarrar Otra vez Me lo llevo Pero ahorita se va Así es amigos Aquí le vamos a parar La pesca hoy Esto fue todo Lo que Bueno Al menos Lo que voy a llevar Saqué como unos Unos cuatro O cinco más Que ni siquiera Los grabé todos Los eché para atrás Porque están más pequeños De por sí Estos no están muy grandes Pero Ya Ya pasan Gracias a cada uno Ustedes Aquí le paro yo La pesca Una vez tarde Apenas el sol Está bajando Los cerros Son como las Ya van a ser las siete El lago se cierra A las ocho Pero Ya suficiente Una buena tarde Una buena tarde Que tuve Para la Keila Para una buena cena Aquí llevamos Gracias a cada uno De ustedes Y ya saben Maestro Ubaldo Nos miramos pronto En Silverwood Tal vez como en unas Una o dos semanas Vamos a estar comunicándonos Para vernos por allá Y saludos a doña Silvia También Mister Blugil Mister Trucha Iván A todos Ya saben amigos Pescando para cenar Una vez más Desde este cárcel En California Y ya no mamá Alta recoger esta caña Ya está todo listo Ya para Para irnos Ahí nos vemos Gracias por todo Pescando para cenar Una vez más Gracias por vernos